Hola, buenos días. Hoy es jueves 15 de agosto del 2013. Hoy en la Iglesia Católica celebramos un día muy especial, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y bueno, yo este video lo quiero utilizar para presentarte un canto que escribí hace más de tres años, tres años, cuatro años más o menos. Yo todavía en ese tiempo no cantaba, estaba escribiendo cantos por amor a Dios. Era más de cuatro años, no recuerdo cuánto, pero más de cuatro años. Y escribiendo este canto, yo pensé al principio que era para Jesucristo, porque decía, sé que me extrañas. Así empecé a escribirlo. Para eso estaba leyendo lo que era de María, pensé leer lo que era María, su llamado, su obediencia, su fe. Y bueno, pues yo seguí escribiendo, seguí escribiendo. Y bueno, cuando me di cuenta era un canto para María. Era un canto para María. Y bueno, pues yo este canto no lo pude grabar bien. De hecho, no tengo pista. Ahorita en estos días estoy terminándola. Y este... ¿Y por qué? Porque el día que yo grabé el primer disco, pues la persona que me ayudó a grabar el disco no creía en María. Y bueno, no me ayudó. No me ayudó a grabarle, a hacerle una pista. Pero bueno, yo lo metí de todos modos así. No me importó porque creo que María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo en su poder, en lo que es su poder de intercesión. Y en el amor que nos tiene. Entonces yo te quiero leer hoy. El evangelio de hoy viene en Lucas, del versículo 39 al versículo 56. Pero yo solamente quiero leer este versículo que te va a llevar a este canto. Y dice así, versículo 42. Isabel exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Escucha bien. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dice, mira en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste porque se cumplirá lo que el Señor te anuncie. Versículo 48. Porque se ha fijado en la humillación de su esclava y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Esto viene en la palabra de Dios. ¿Cómo lo quitan los hermanos separados? No lo sé. No sé cómo ellos toman estos textos. Dicen que todo está en la Biblia y que todo hace lo que hace en la Biblia, pero no hacen esto. No reconocen el amor y que es la madre de nuestro salvador. Escucha este canto y se llama Sé que me extrañas. Sé que me extrañas, que tu vida no es igual sin mi presencia. Sé que me extrañas, que tu vida no es igual sin mi presencia. Yo llevaba tus clemencias a mi Hijo. Fue ese ángel, llena de gracia el Señor está contigo. Fue ese ángel lo que dijo a mis oídos. Ah, te han confundido. Te han dicho tanta tontería de mi vida. Por más que digan y me evadan, soy la madre elegida de Jesucristo. Sé que me extrañas, que soy tu madre y la madre de tu Cristo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. Fue llamado Hijo del Altísimo. 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 Sé que me extrañas. Sé que tus noches y tus días no son iguales. Mi presencia en tu vida era importante. Sé que te inventan y confunden tu destino. Sé que me extrañas, que soy tu madre y la madre de tu Cristo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. El Altísimo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. Fue elegida por el Padre de Jesucristo Losños. Fue elegida por el Padre de Jesucristo. Gracias.